Hola, esta es la clase 4 de inglés para licenciatura en enfermería de la sede de Neuquén. Vamos a comenzar con la clase de hoy y en primer lugar les quiero dar alguna información importante. Cuando presentamos la materia yo les di un cronograma tentativo, pero ahora ustedes me informaron que el 18 de mayo, y también lo confirmé, es feriado, que era el día del parcial, y el 25 también cae miércoles, es feriado, entonces cambié las fechas al 1 de junio el parcial y el recuperatorio al 15 de junio. Y el trabajo final de promoción, para que nos quede una semana en el medio, después del 9 de noviembre, por si hay algún tema que haya quedado alguna duda, sería el 23 de noviembre, y esa semana ya termina el cuatrimestre. Así que esto quería informarles, y quería decirles que ya subí el programa que envié a la Secretaría y al Departamento de Enfermería, ya lo subí a PEDCO. Después en esta clase lo voy a compartir en Facebook también, porque yo les había dado el borrador del programa, y ahora ya está el que presenté en la facultad. Bueno, con respecto a la corrección de la tarea, ustedes tenían que hacer la actividad 5, tenían un video sobre el uso del diccionario, y acá vemos dos fotos de cómo se puede presentar distinto en un diccionario que en otro. Por eso es importante que, como para las evaluaciones, van a tener que tener el diccionario en papel, que se vayan familiarizando con algún formato. Fíjense que por ahí, en algunas abreviaturas, o la manera de presentar la información es distinta, entonces esto es lo que queremos que vayan analizando. Entonces la abreviatura para sustantivo en ambos casos es la S, pero en algunos diccionarios es la N. ¿Por qué? Porque sustantivo también se le dice también nombre, nombre común o nombre propio. En el caso de género, ahí tienen por ejemplo si es plural, y a veces en el caso, en algunos diccionarios también les trae la información, eso de número quiero decir, plural, y en el caso de género, muchas veces le dice si ese sustantivo es femenino o masculino. Más que nada, para la versión en castellano, porque los sustantivos comunes tienen género, no pasa así con inglés. La otra información era tipos de verbos. Ustedes ven que v es la abreviatura de verbo, y tienen tr, y después tienen intr. Esa diferencia son entre verbos transitivos e intransitivos. Algunos verbos son solo transitivos, otros son solo intransitivos, y algunos son los dos. ¿Qué quiere decir verbo transitivo? Verbo transitivo es cuando después del verbo puede haber un complemento objeto. Por ejemplo, comprar algo. E intransitivo es cuando no admite o no lleva un complemento objeto. En este caso, acá tienen, por ejemplo, el verbo anotar, dice transitivo o intransitivo, puede ser tal equipo anotó o hizo un punto, o anotó, o si no, anotó tal algo. Por ejemplo, sacar, sacar siempre es transitivo, si ven ese estoy fijándome en la imagen 2, y en la acepción 2, que tiene transitivo, dice sacar o sacarse, sacarse tantos puntos siempre. Valer también es transitivo. En 4, es intransitivo. Por ejemplo, anotar, yo anoto, o alguien anota, es en un juego de cartas. Después tenemos palabras en contexto. A veces, nosotros tenemos en el texto, una palabra, pero que al estar en contexto, ya resaltada, adquiere un significado especial. Fíjense acá, están marcadas en negrita, por ejemplo, to keep the score, on that score, to know the score, son todas expresiones ya fijas, y tienen ciertas características para su uso, o un significado especial. Y después también está, como para ilustrar, en la otra imagen, por ejemplo, a basket from behind this line scores three points. Ahí tenemos un ejemplo, se ha usado el vocabulario en el contexto. Pero no es que forma una frase especial. O sea, el contexto puede ser un ejemplo, cómo esa palabra está usada en contexto, o cuando esa palabra tiene un significado especial en el contexto. Volvamos a la primera imagen. To keep the score, que está entre paréntesis D. Llevar la cuenta de los tantos. Porque si ustedes buscan la palabra keep, quiere decir guardar. Pero to keep the score es, esa expresión es llevar la cuenta. Entonces ahí adquiere un significado especial. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces, tal vez busquen una palabra en el diccionario, y lo que necesitan es la información de esa frase. Como una palabra dijimos que tienen varias acepciones. Pensemos en la palabra banco. Yo puedo pensar en un asiento, o puedo pensar en una institución bancaria. O pensemos en la palabra vela. Puede ser un objeto que sirve para iluminar, o puede ser un barco. Entonces, esas son las distintas acepciones de la palabra. El número de acepciones en estos dos diccionarios están anotados con números. Si se fijan, en la primera imagen tenemos todo lo que es sustantivo. Y ahí tenemos cinco acepciones, y algunas de ellas son con usos especiales. Y cuatro en el caso de verbo. En la imagen dos. Acepción más apropiada para el área de enfermería. Depende del texto. Podría ser puntaje, podría ser resultado. Podría adaptarla y decir, dar como resultado. En el caso, por ejemplo, de alguna investigación o de alguna tabla, o algún dispositivo o algo que se use para marcar una determinada medida. Por ejemplo, que haga una medición. La actividad seis, ustedes estaban con el tema de que, si bien es importante usar los traductores, hay que ser conscientes de que el traductor es una máquina. Entonces, hay acepciones o usos especiales que no los toma, y por eso la traducción es incomprensible. Si ustedes se fijan en el primer ejemplo, el original dice, Effective discharge planning is crucial to cure continuity. La traducción incorrecta sería la planificación especial eficaz de la descarga, es crucial para la continuidad del cuidado. ¿Qué sería la planificación eficaz de la descarga? ¿Se entiende eso? ¿Cuál será el problema ahí? Bueno, el problema es que el discharge puede ser descarga, pero también nosotros lo vamos a usar más como alta hospitalaria. Entonces, sería la planificación eficaz de la alta hospitalaria, es crucial para la continuidad del cuidado. En el segundo ejemplo, la traducción dice, El diseño de ambientes bondadosos. ¿Qué son los ambientes bondadosos? Y ahí el problema es la palabra caring, que una de las acepciones quiere decir bondadoso, pero nosotros lo vamos a ver como que tenga que ver, o esa palabra que tenga que ver con el cuidado. Entonces, el diseño de ambientes de cuidado o de atención, y la calidad de vida de las personas mayores. Ese sería un título, si no es una oración, sino una frase. Así que bueno, esto es lo que estábamos marcando. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la formación de palabras. En el cuadernillo, todo eso está en la unidad 1, y está de la página 25 a la 27. Tenemos, por un lado, que para formar palabras, como hemos estado viendo, hay palabras que tienen prefijo, y otras que tienen sufijo, y otras que no tienen nada, no es que todas las palabras tienen un afijo. Pero sí se van haciendo familias de palabras, justamente con estos afijos. Con prefijos, que son las letras que se agregan antes, o sufijos, que son las que se agregan después. En el caso de las que se agregan antes, que serían los prefijos, por ejemplo, acá tenemos la palabra anwell. Ese an, ahí vemos. Y en el caso de los sufijos, por ejemplo, nes. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo. Prefijo, más raíz, más sufijo, tenemos que raíz, por ejemplo, il, se le agrega el sufijo nes, il quiere decir enfermo, y con nes sería enfermedad. Subject, subject es el verbo, y se le agrega el sufijo ive, y sería subjetivo, o subjetiva. Feel, que es el verbo, sentir, se le agrega ing, y puede ser sentimiento, o sentirse. Después tenemos como prefijo, tenemos como le habías dicho, an, el prefijo an, que niega, que dice que no, y well, es el adverbio, quiere decir bien, o sea que no está bien, que está mal. Entonces, la mayoría de los prefijos son parecidos al español. Por ejemplo, el prefijo re, que quiere decir que se repite, mono, que quiere decir uno solo, super, que es elevado, es demasía, semi, que es la mitad, proto, que es modelo, sub, que es por debajo, y co, que es en compañía de. Entonces, estas palabras, son palabras, como decíamos, que son cognados similares. Podemos, el prefijo, no nos dificulta la comprensión de la palabra. ¿Qué pasa? Que muchas veces, estos prefijos, no figura la palabra con el prefijo en el diccionario. Entonces, tenemos que tratar de reconocernos para ver, ah, bueno, entonces, si no está así la palabra, podría buscar la parte de la raíz. Bien, hay muchos prefijos que son para expresar justamente lo opuesto de algo. Por ejemplo, anti, body quiere decir cuerpo, antibody, anticuerpo. A, asimétrico. D, detoxification. Desintoxicación. Y irrelevant, ahí se repite la R, justamente cuando hay dos vocales, y en el medio de una consonante, esa consonante se repite. Irrelevant. An, como vimos hoy, unusual, o sea, que no es usual, irrelevant es que no es importante. Nun es que no es conductor, algo que no es conductor. Dis, también, desinfección, ¿sí? Mal, malform, que también lo vimos, illogical, son todas parecidas, impossible, al castellano, inactive, ¿sí? Y también hay algunos prefijos que son distintos del castellano, y que hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, counter, que sería la traducción contra, que quiere decir opuesto o contrario, no es tan parecido, ¿sí? Al, el inglés al castellano. Por ejemplo, counter attack, contra attack. Miss, que quiere decir mal, misunderstanding, understanding, quiere decir comprensión, misunderstanding, es que hay un error, en la comprensión, o sea, que hay un malentendido. Over, tiene distintos significados, a veces quiere decir sobre, ¿sí? Por encima, y otras veces quiere decir en demasía. Overestimate, sobreestimar. Self, que sería auto, también es muy distinto, se escriben muy distintos, ¿sí? No son tan parecidos como los otros que vimos, que quiere decir uno mismo también. Under, que sí, el que es parecido al castellano es su, que quiere decir lo mismo, pero under también quiere decir su, sin embargo, se escribe distinto. En, que se usa para agregarle a una palabra, y se la agregamos, y se la agregamos antes, o también cuando es sufijo, se convierte en verbo. Por ejemplo, large, dijimos que era un falso cognado, que quiere decir grande, enlarge, sería agrandar. Bueno, tienen estas actividades, que no tenía nombre de actividad, pero está para completarlo, para hacerlo, y, bueno, tómense un tiempito, la hacen, pueden detener acá el video, y luego, ven la corrección, en la próxima diapositiva, o en el documento PDF. Bien, acá están las respuestas posibles. Los sufijos. Si yo digo, solución, medicación, ¿qué clase de palabras son? Enfermedad, sociedad, ven que tienen en castellano, sion, sion, dad, dad, amable, confiable, peligroso, dichoso, seguramente, apropiadamente, curar, sanar, tener, beber, son pares de palabras, que tienen el mismo sufijo, o sea, terminan con las mismas letras. Entonces, podemos ver, que solución y medicación, o sea, en castellano, el sufijo sion, es de sustantivo. En castellano, el sufijo, ad, o dad, es de sustantivo. En castellano, el sufijo, hable, amable, confiable, es de adjetivo. Oso, peligroso, dichoso, también de adjetivo. Mente, seguramente, apropiadamente, de adverbio. Ar, y er, de verbos. ¿Sí? Curar, tener, beber. Entonces, así nos quedaría el cuadrito. Bueno, sufijos, conclusiones. Los sufijos, lo que vemos, es permiten clasificar las palabras, en su función gramatical. O sea, ese sufijo, como vimos recién en el cuadro, hace que, las palabras, las clasifiquemos. O sea, nos dan ese dato. No del significado, como el prefijo, sino, que esto nos dice, en qué clase de palabra es. Recuerden que, no todas las palabras, tienen prefijo, y o sufijo. Pero, si los tienen, y nosotros los reconocemos, tenemos, una información importante. saber, tal vez no el significado, pero sí, qué clase de palabra es. Por lo tanto, voy a poder, inferir el significado, o voy a saber, cómo buscarla, en el diccionario. Sufijos, que forman sustantivos. Acá hay algunos, que están en rojo, que, a veces son un poco confusos. Tenemos que, por ejemplo, las que terminan en aje, acá están las traducciones, después las miran con detalle, son en aje, en an, en anse, en hut, en isem, en ist, en iti, en ibe, esta también es, confusa, tendría que estar de rojo, ibe, logi, ment, nes, ship, sionition, th, y ure, son todos de sustantivos. sustantivos. Sacando ibe, que puede ser muchas veces, de adjetivo también. Pero, al, puede ser tanto sustantivo, como adjetivo, and, yens, lo mismo. Er, cuando se le agrega un verbo, es un sustantivo, y si se le agrega, a un adjetivo, es la comparación. Y, x, es el sustantivo, y a no confundirlo, con ic, sin la s, porque, ahí sería, el adjetivo. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver después, con algunos ejemplos, ahí, para que los puedan, trabajar, y los tienen que ir aprendiendo. Hay sufijos, que forman adjetivo, nosotros vimos, en castellano es parecido, hable, ¿sí? Capable, quiere decir capaz, al, que muchas veces es, sustantivo, y a veces es, adjetivo, ant y ent, que por eso están en rojo, también puede ser, el anticoagulante, o algo es anticoagulante, er, que cuando se le agrega, al adjetivo, sería, más seco, por ejemplo, dry es seco, dryer, sería, más seco, est, que es del superlativo, sería, el más seco, dry is, full, que es siempre de adjetivo, less, que es siempre de adjetivo, y es lo contrario, mientras, handful, que viene de, de harm, que es daño, o de harm, como verbo, que es dañar, harmful, sería, el adjetivo, dañino, si yo tengo, tengo harmless, sería, lo contrario, o sea, que es inocuo, que no, que no provoca daño, ic, como les dije, ic, es, el adjetivo, y la s, no es que, estuviese en plural, sino que es, el sustantivo, y muchas veces, en este caso, no todos llevan la s, pero cuando lo lleva, se refiere a una ciencia, y ve, que puede ser tanto de adjetivo, como de sustantivo, ous, que es siempre de adjetivo, la y, bueno, teníamos que la iti, que terminaba en y, era sustantivo, pero si solo la y, muchas veces, es de adjetivo, como healthy, saludable. Hay otros, que se usan, para formar verbos, uno, el más común, es ate, ¿sí? Entonces, el adjetivo different, si yo tengo, differentiate, ahí sería, el verbo diferenciar, different, sería diferente. Como dijimos hoy, tanto el prefijo, como el sufijo, en, es del verbo, long, es largo, leften, sería alargar, ifi, acidify, acidify, ese sería, ifi, ese sería el verbo, acidificar, ice, que puede ser con zeta, o con s, depende de, si es británico, o norteamericano, el texto, tenemos de minimal, tenemos minimize, minimize, sería, el verbo, minimizar. Y el sufijo, como ya hemos dicho, en otras clases, cuando se le agrega, l, i, sería, mente, sería el adverbio. en el diccionario, no siempre encontramos las palabras con los sufijos o los prefijos, como yo les dije, pero si ustedes reconocen estos prefijos y estos sufijos, pueden buscarlas sin ellos, y después deducir el significado. Tenemos, por ejemplo, believe, es creer, pero si en el texto que ustedes están leyendo, dice believable, ustedes, y esa palabra no la encuentran, pueden pensar, bueno, entonces sería, el adjetivo de creer sería creíble, o unbelievable, que tiene el prefijo, y entonces sería increíble, o no creíble. Bueno, entonces, para practicar todo esto, desde la página 28 a la 30, tenemos tres actividades. Las van a hacer, en la clase sincrónica, las vamos a ir haciendo en clase y corrigiendo, y acá van a fijarse después las posibles respuestas. Tienen la 8, que tienen que marcar, si es verbo, si es adjetivo, fijándose en los sufijos, y la traducción. Todo este vocabulario, que lo van incorporando, les va a ir sirviendo para, para que después, cuando aparezcan en los textos, puedan leerlo con mayor, fluidez, o sea, que puedan ir comprendiendo, y no interrumpiendo la lectura, para ir a buscar al diccionario. Y recuerden también, que es importante, que ustedes vayan, armando su propio glosario. Van a ver que un montón de veces, repetimos las mismas palabras, y es porque esas palabras, seguramente van a seguir apareciendo, en los textos. Acá tienen la actividad 9, tienen que marcar la opción correcta, y determinar la función gramatical, y después tienen la respuesta, posible. Tienen una parte B, que también tienen para hacer, en el cuadernillo. Bien, y de tarea, tendrían la actividad 10. Ustedes tienen un texto, y tendrían que responder, cuál es el nombre de la revista, y de la base de datos, recuerden lo que hablamos, de la palabra journal, qué era, qué quería decir, la base de datos, es donde están todas las revistas, cuál es el año de publicación, creo que este dato no está, me parece, acá no está el dato de publicación. Ah, sí, 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 ahí lo veo. ¿Cuántos artículos, se publican en este volumen? Sí, fíjense si está, ese dato, y extraiga sustantivos y adjetivos con diferentes sufijos, marque los sufijos, y traduzca las palabras. Esto sería todo, y bueno, si tienen alguna duda, recuerden que estamos en las clases de consulta. Muchas gracias. Gracias.